La ley normal ha salido, mayores de 16 años, se han brindado para poder hacer esta fiesta. Un aplauso inmejorable para ellos. A ver ese aplauso, a ver esos besos, esos besos. A ver, vamos a intentar, ahora, caballeros, para llevar el caballo... ...a todas las cosas. A ver, ahora entran los bomberos, pero a los niños, y sobre todo a los hombres. A ver, venga, a ver esos recordadores, a veces a esos que me gustan al bacán mucho. Venga, que la piscina no es para meterse, eso va mucho cuando va la banca, ¿eh? Se hace muy bien, no va a ir a la presidencia. ¡Eira, muy bien! Casi, casi. No lo da, carcelero. Pero bien, les impacas lo que tengo. Aquí la ha quitado sujetado. ¡Salud! ¡Muy bien, Álvaro! ¡Muy bien, Álvaro! ¡Un aplauso para Álvaro! ¡Muy bien! ¡Ánimo! ¡Citarlo, citarlo para que vayamos! ¡Muy bien, Álvaro! ¡Ya está prisa! ¡Ya está prisa! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Álvaro! ¡Oye! ¡Oye! ¿La piscina no se ha traído para que estéis ahí, eh? Se ha traído por si acaso, pero vaya... ¡Muy bien, Álvaro! ¡No se ha traído! ¡Muy bien, Álvaro! ¡ ¡Gracias! 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 Esto lo veréis que es súper fatal. Esta no digáis que no tiene cuernos, ¿eh? Para las anillas. Oye, desde el pulvacero se pueden poner anillas, ¿eh? ¡Venga, Ruiz! ¿Qué pueden? ¡Venga, Ruiz! ¡Venga, Ruiz! ¡Venga! ¡Venga! ¡A ver! ¡Venga, Ruiz! ¡Y tuve mi Nopepea Life! ¡Venga, Ruiz! ¡Venga! ¡Venga, Ruiz! ¡Venga, Ruiz! ¡Venga! ¡Venga, Ruiz! ¡Venga, Ruiz! ¡Venga! ¡Venga, Ruiz! Gracias por ver el video.